Hola, te saluda el Pastor Fernando Arias y quiero compartir una palabra contigo. Vamos a Mateo capítulo 5 y verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay muchas personas que se conforman pensando que han descubierto su propósito en la tierra, sobre todo las personas que conocemos a Dios y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, simplemente conformándonos con el hecho de que no le hacemos daño a la gente, que no afectamos la vida de otras personas. Quizás pensamos que no pecar ha sido suficiente. La vida realmente de un cristiano no debe enfocarse en qué no hacer, sino más bien en qué sí debe hacer. Dios no nos puso en esta tierra para no hacer el mal. Nos puso en esta tierra también para hacer el bien y bendecir a otras personas. Este es un mensaje especial para todas aquellas personas que quizás se han acomodado pensando que como no afectan la vida de otras personas porque no le hacen daño a alguno, entonces eso ya significa prácticamente el cumplimiento de un propósito en la tierra. Yo quiero decirte que tú naciste aquí para afectar positivamente la vida de la gente. Tú fuiste aquí para ser bendecido por Dios, pero también para ser de bendición a las demás personas. No te conformes simplemente con dejar de pecar. Es importante que tú también lleves una vida santa y recta delante de los ojos de Dios para poder resplandecer la luz de Jesús al mundo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.